Bueno, Pedro, le queremos preguntar, ¿no? Un balance, nosotros lo hicimos con el informe, pero le queremos preguntar a usted, un balance de este año difícil para todo el mundo, incluso para usted, ¿no? Yo recuerdo la pulseada en algún momento que se planteaba entre economía y salud, y Patricia Burdi se la agarró con usted por decir que no había que salir porque se podía contagiar, porque íbamos a buscar el virus, y dijo, Khan es casi terrorista. ¿Podemos hacer un balance de este año? Yo creo que el balance principal es que todos tuvimos una frustración muy grande de los planes que teníamos para el año 2020. A todos nos pasó, digamos, sin ninguna distinción. Cada uno de nosotros tuvo que resignar muchas cosas. Ha sido un esfuerzo gigantesco para la sociedad argentina, para la sociedad argentina y para toda la sociedad del mundo. Quiero poner entre paréntesis que nada de lo que nos pasó en Argentina es distinto de lo que haya pasado en cualquier otra parte del planeta, con muy contadas excepciones. Y dentro de eso, por supuesto, hubo que reacomodar una cantidad de actividades. Desde el punto de vista de lo que se hizo desde el Estado, yo creo que es muy importante entender que más allá de cualquier diferencia que se pueda tener, lo concreto es que en la Argentina se fortaleció el sistema de salud y eso impidió que un solo argentino se muriera por falta de un tubo de oxígeno o por falta de acceso a una cámara de terapia intensiva. Es decir, eso me parece que es un dato muy importante. Me parece que también la experiencia del año 2020 enseñó la importancia del rol que tiene el Estado, la importancia de contar con el Ministerio de Salud, la importancia de contar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el cual se generaron múltiples iniciativas. Algunas de ellas son los barbijos que, los barbijos Atom, por ejemplo, que muchas gente usa, técnicas diagnósticas, estudios para tratamientos experimentales, inclusive hasta potenciales desarrollos de vacunas. Es decir, hay muchos que se han hecho desde el Estado en ese sentido y me parece que es un activo que nosotros tenemos que mantener. Por el otro lado, ha sido un esfuerzo muy importante de la sociedad que yo creo que hay que reconocerlo. Es cierto, hay por ahí algún grupo minoritario que no quiero ser barbijo. Es cierto que por ahí hay gente que hace reuniones que no debería ser, pero en su gran mayoría creo que todos hemos aportado mucho a poder contener, no a resolver, pero por lo menos a poder contener la magnitud de lo que es el desarrollo de esta pandemia en la Argentina. Doctor, mientras se vacuna a la población argentina y a la población del mundo, entiendo la incertidumbre de cuántas vacunas van a llegar, de cuál va a ser el ritmo de vacunación, pero entre los expertos, ¿qué tiempos manejan sobre cuándo vamos a salir de esto? Es muy difícil dar una respuesta por razones que ya explicaba Carla Bisotti antes, ¿no? Es decir, obviamente vuelvo a insistir en el concepto, necesitamos vacunar más gente, pero aún cuando lográramos vacunar al 70, al 80% de la población, si nosotros no tomamos medidas concurrentes en este sentido, la vacuna, sin vacuna no vamos a salir de la situación que estamos viviendo ahora, pero solamente con vacuna tampoco vamos a salir. Hay algunas actitudes que me parece que tenemos que entender que tienen que ayudar en este sentido, evitar las reuniones en los lugares cerrados, ventilar los ambientes, el filtro, más las medidas de higiene respiratoria que mencionábamos antes. ¿Cuándo? Es muy difícil de saber porque estamos en medio de un proceso dinámico, es como que estamos navegando en el océano y no vemos la costa todavía. Sabemos que vamos a llegar, no tenemos duda. Todas las pandemias se han agotado en algún momento. Esta nos sorprende en un momento muy complicado, pero al mismo tiempo con la ventaja que tenemos un desarrollo científico y tecnológico en el mundo que nos ha permitido en menos de un año empezar a discutir qué vacuna aplicamos o qué vacuna es distinta de otra, etc. Es decir, esto hubiera sido, si nos hubiera pescado solamente hace 20 años, piensen ustedes que este reportaje no podría haber ocurrido, simplemente porque no existía una plataforma como la que estamos usando ahora. Muchos chicos no hubieran podido tener ni siquiera las clases a distancia por la ausencia de esta plataforma. No hubiéramos tenido los procedimientos diagnósticos que tenemos ahora. Entonces, estamos en un momento en el cual es una situación difícil, compleja en todo el mundo, pero que tiene una perspectiva de salida, lo que no podemos ponerte una fecha. Doctor, seguramente mucha gente grande o grupos de riego deben estar escuchando esta entrevista y viendo esta entrevista. ¿Qué pasa con la vacuna antigripal? ¿Se la tienen que dar? ¿No se la tienen que dar? ¿Se la tienen que dar, pero tiene que haber una distancia entre la antigripal y la del COVID? Esa pregunta es muy importante porque dentro de los desafíos que tiene el plan de vacunación contra el COVID es que además hay que mantener las vacunas del calendario oficial. Los chicos tienen que darse las vacunas en el ingreso escolar y por supuesto que las poblaciones de riesgo tienen que aplicarse la vacuna antigripal. ¿Cuándo? Con 14 días de diferencia con respecto a la vacuna de COVID. Es decir, que si se aplicaron la antigripal tienen que dejar pasar 14 días para aplicarse la vacuna de COVID. Si se aplicaron la vacuna de COVID tienen que dejar pasar 14 días para aplicarse la antigripal. Pero que no dejen de aplicársela, por supuesto. Importantísimo eso. Hay más preguntas. Está Pablo en el panel que quiere preguntar. Pedro, ¿cómo le va? Buenas noches. Está claro que con el aumento de casos aparece una tensión recurrente entre la minada sanitarista o desde la infectología y por supuesto la política. No nos espanta esa tensión. Es lógica. Se observan cosas bien distintas. Lo que le quiero preguntar es ¿qué distancia hay hoy entre la recomendación sanitaria de cara a lo que efectivamente viene y la explicación o los límites o lo que la política entiende como posible hablando, por supuesto, en términos de restricciones? A ver, Pablo, las decisiones siempre en la toma de la política por una razón muy sencilla. A los expertos no nos votó nadie. La gente votó un gobierno, un gobierno nacional, un gobierno de la ciudad, un gobierno de las diferentes provincias. De modo que no son los que tienen la responsabilidad de gobernar. Nosotros vemos una opinión técnica en la cual te quiero aclarar que para nosotros en ningún momento fue salud versus economía. Nosotros en todo momento planteamos la necesidad de tener una mirada sanitaria pero también una mirada socioeconómica sobre la situación y además tener en cuenta además el impacto psicológico que esto tiene sobre la población. En todo momento hablamos de esas tres dimensiones. La decisión final está en manos de quienes tienen que ejecutar esas políticas porque para nosotros es muy fácil opinar pero los que tienen que ejecutarlas son otros. Bien, Elizabeth, también querías hacerle una pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Respecto de la falsa dicotomía que estaba planteando usted recién entre lo que fue salud y economía el año pasado. ¿Hay posibilidades de marcha atrás en algunas actividades respecto de las aperturas que se habilitaron en los últimos meses? La voluntad política que ha expresado la Ministra de Salud cuando le preguntaron esto no sé si se lo preguntaron a ustedes pero yo se lo escuché en distintas reuniones es tratar de evitar los cierres. Ahora, todo va a depender de la dinámica de la situación. Yo quiero que ustedes sepan que París, toda la región de París no solamente la ciudad sino el Gran París está bajo control policial con restricción mínima de movimiento. Chile tiene toque de queda de 22 horas a 5 de la mañana hace ya muchísimos meses y tiene además vuelta a fase 1 en muchas comunas. ¿Se puede volver a fase 1? No es imposible no es imposible que sea necesario plantearse algunas restricciones la diferencia es que hemos aprendido desde marzo del 2020 hasta ahora que por ahí no todo tiene que ser uniforme no es que si hay que volver a la fase 1 hay que volver a la fase 1 en todo el país y por un tiempo indeterminado sabemos que los pedidos pueden ser más cortos que pueden ser de 10 días y no necesariamente lo que suceda en la provincia A tiene que reflejarse en la provincia Z esto tiene que ser una cosa yo diría quirúrgica muy digamos apuntada hacia la situación concreta que pueda tener una determinada población la idea es tratar de interferir lo menos posible con las actividades comerciales con las actividades económicas porque en eso le va el trabajo a mucha gente en eso le va el ingreso a mucha gente y efectivamente hay que aprender a convivir la necesidad sanitaria con la necesidad socioeconómica ¿cierto? Pedro está claro en el balance del año que la gran mayoría de la población acuerda que ha sido un gran éxito que no esté saturado que no se haya saturado el sistema de salud digamos que quien necesitó una cama de terapia intensiva lo tuvo respirador exactamente lo mismo ahora también es cierto que tenemos casi 55 mil personas que lamentablemente fallecieron este número es un número que se condice digamos con ese éxito en materia de no saturación o por qué tenemos un número de personas fallecidas tan alto bueno si nosotros miramos el número de fallecidos por millón de habitantes vamos a ver que estamos en números similares o menores que los que tienen países de alto nivel de desarrollo como Francia Inglaterra España etcétera de modo tal que no es que no nos ha pasado nada distinto de lo que ha pasado en muchos otros países del mundo ese número hubiera sido muchísimo más alto si hubiéramos tenido una saturación del sistema de salud como lamentablemente está ocurriendo en algunos países vecinos hermanos digamos del otro lado de la frontera Brasil Paraguay etcétera así que me parece que es contrafáctico yo no te puedo decir cuánta gente hubiera muerto si no hubiéramos tenido esto pero estoy seguro que eso hubiera ocurrido porque además lo vimos concretamente que eso pasó en España eso pasó en Italia cuando fueron sorprendidos por el huracán de la pandemia no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de verla venir anticipadamente y poder entonces preparar el sistema ellos lamentablemente no pudieron y tuvieron esa situación siendo economías muy desarrolladas Pedro le hago la última pregunta y por ahí personal ¿no? ¿se sintió maltratado en todo este tiempo? por algún sector al lado del padecimiento que tuvo la gente la gente que se quedó sin trabajo la gente que se quedó sin posibilidad de desarrollar su vida artística cultural actividad física la gente que digamos tenía que hacer cola o que todavía lamentablemente tiene que hacer cola en un comedor popular para tener un plato de sopa y yo me queje porque alguien me maltrate sería realmente muy narcisista y muy egoísta es un dato menor al lado de lo que es el verdadero sufrimiento de la gente ¿cómo me voy a quejar yo? cuando colegas míos se han enfermado muchos han muerto en la lucha contra la pandemia yo voy a quejar porque alguien me pongo un adjetivo públicamente la verdad que sería muy inicio de mi parte Doctor Kahn le agradecemos muchísimo estar acá en Fuego Amigo respondiéndonos todas las preguntas a un año de la cuarentena por la pandemia del COVID muchísimas gracias por esta comunicación no, al contrario gracias a ustedes por cerrar